Casa Royal es el nuevo hotel que recién se inauguró en la ciudad de Bluefields. Con una inversión de unos 3 millones de dólares, se construye este nuevo atractivo que cuenta con 32 cómodas habitaciones, sala de conferencias, restaurante, piscina y otros espacios de recreación para que sea más placentera su estadía. Hemos tratado de hacerlo lo más confortable para la gente. Una habitación familiar que puede venir con el papá y la mamá, con una pareja joven y tienen su ambiente. Y creo que el ambiente en sí es agradable para cualquier persona. ¿Los costos están accesibles? ¿Cómo están los costos aquí? Los costos para mí no son muy caros. O sea, conocemos que aquí en Bluefield tampoco la gente no domina mucho, pero los costos están entre 60, hay unos de 55, de 60, de 70, unos de 100 y de 120. O sea, en la medida que usted va subiendo a la categoría de suite, no de suite, Si tú tienes un suite junior, vale 100. Si tienes la habitación familiar, vale 120. Si tienes una doble, una cama doble, vale 70. Y si tienes una con cama sencilla, vale 60. Y hay unos que con hasta desayuno incluido. Desayuno criollo. Porque si la gente pide otra cosa a su gusto, ya es otra cosa. Pero nosotros presentamos el desayuno criollo incluido. La vista panorámica a la bahía de Bluefields encanta y convierte a Casa Royal en una zona deseable. Y entonces eso nos indica de que hay estabilidad en nuestro país. Estamos mejorando la inversión privada. Y de eso se trata porque cuando se estaba ya elaborando el plan de desarrollo de la Costa Caribe, había un espacio donde se hablaba de la inversión privada. Y aquí vemos de que aquí se ha invertido y ahí tiene las condiciones, todas las condiciones que podemos comparar con otros grandes hoteles. El dueño de esta nueva referencia hotelera es originario de Bluefields. Con ello, pretende dinamizar aún más el turismo a distintos lugares paradisíacos en el Caribe Sur. Un barco que va a tener la parte de arriba, así como usted ve esos autobuses turísticos que tienen arriba, la gente disfrutando. Cuando hay buen tiempo, la gente se sienta arriba. Y la otra parte, dentro del barco, donde uno puede tomar un refresco, puede ver un video, puede escuchar música, tiene baño, tiene todo agradable. Pero donde estén cómodamente sentados y disfrutando el ambiente. Desde Bluefields, les informó Neida Dixon.